Muy buenas chabeles, soy Carmelo y estamos en Rainbow Sousage Y después de un fin de descanso de la vida del cobre, regresamos con más y mejor En este quinto capítulo de la vida del cobre, además de encontrarnos a los típicos jugadores con macros y afk's Tenemos a los típicos jugadores de cobre que nunca refuerzan Pero bueno, agradecería un buen ratito de 5000 likes para el sexto capítulo de la vida del cobre Que en principio debería llegar en dos días Y por cierto, sé que no tiene nada que ver, pero bueno Estuve ayer viendo Marbella Vice, que es este servidor de roleplay de GTA tal y cual que organizó Ibai Y estuvo muy divertido, sinceramente, estuve viendo tanto a Auronplay como a Perchita Y me encantó el rol que hubo con Emily, que muchos pensábamos que era Violeta, pero no Me alegro sinceramente muchísimo por Albi, que es la persona que hay detrás de este personaje Porque sinceramente hizo un pedazo de rol, lo hizo totalmente sin ser forzado Como la gran mayoría de la gente que entra ahí, que siempre van como los típicos, ¿no? Para aquellos que seáis más o menos asidos a ver el tema del roleplay Siempre están los típicos 4 o 5 pesados que van detrás de los más grandes Intentando rolear con ellos, pero siempre queda súper forzado Pues bien, ayer vi a Emily, que sinceramente se encontraron con ellos de casualidad Y me alegro muchísimo por ella y eso que no la conozco de nada Tenía como 60.000 seguidores en ese momento y cuando acabó el directo acabó con más de 100.000 En plan, de hostias, pues me alegro muchísimo Tenía creo que en media de 400-500 viewers Y al final se quedó con media de 10.000 personas y es en plan, hostias Digo, no la conozco de nada, como ya he dicho, pero me alegro muchísimo por ella Porque, hostias, gracias a ese buen rol La gente ha podido apreciar, coño, lo que debería ser realmente todo esto, ¿sabes? Porque a mí, sinceramente, y creo que a muchísima gente le da mucha pereza A estos 4 o 5 pesados que van detrás de Ibai, de Rubius, que de Auronplay Nada más que para sacarlos y intentar hacerse famosos a costa de otros Y es en plan, tío, y esta muchacha luego la ves aquí con un rol súper bueno Y que fue todo súper natural, ¿sabes? No sé Mi gente, sé que no tiene nada que ver con el vídeo de hoy Pero no sé, me apetecía decir mi opinión respecto de todo esto Y nada, que estuve ayer un par de horitas viéndolo y me gustó bastante, sinceramente Pero bueno, mi gente, os dejo ahora mismo con este videito Espero que os encante muchísimo Y nos vemos en el siguiente videito ¡Adiós! Bueno, bueno, un señor palitos que viene desde otra parte Eh, le diría que, ¿cómo se llama? Me decile ¿De dónde eres, Smoke? Voy a decir, ¿de dónde eres, Smoke? A ver si me contesta, ¿vale? Porque, bueno, es un señor palitos y estás tú que digo su nombre A ver si dice algo Tiene 235 de pin Fíjate, sí que es cierto que antiguamente Bueno, antiguamente, yo qué sé En otras temporadas sí que ha sido más normal El tema de que otras Bueno, de encontrarse a gente con pin alto en cobre Pero de momento en esta creo Que no me he encontrado ningún, ¿sabes? Don't close, don't close Scott, don't close Yes, thank you El tío lo ha hecho bien Muy bien, o sea A ver Lo entienden Eh, respetan Hay mucha gente que escucha Sí, es el mismo de Tempel Es suscriptor Es lesión, no me has que hacer mirarme Hola, tío Literalmente, nos encontramos a lo mismo siempre Todas las partidas Todas las partidas What? Me parece medio ruso, tú Pues... Voy a cerrar esto No se debería Pero como tampoco me van a cubrir Vaya, me va a quitar el sitio ¡Corre! ¡Que me ha matado! ¡Oh! Tío, literalmente no ha cerrado a nadie No ha cerrado a nadie Mira, mirad esto Siete refuerzos He puesto yo Uno, dos Y habrá puesto a alguien por allí Te digo Eh... Esto de que... Hola amigo, ¿qué tal? ¿No hay más sitio o qué? Estará por habitación O sea, esto de que La gente en cobre No refuerce Joder He hecho un poco por tierra Y no es coña El tema de... No, caramelo Es que siempre Esto se coge en mi partida Tío, me he encontrado Equipos enteros de españoles Que no estaban en premada Es decir, que no han quedado para jugar y tal Pero sí que se han encontrado Cinco españoles en la misma partida Y no reforzaba ni uno, tú Pero ni uno Eh... Nacho, hijo Ay, Nachete Va, está pillando un pixel abajo a la izquierda ¡Nachete, amigo! Me pregunto Este tipo de cosas Tampoco las hagáis El tema de que si Coges una posición De cubrir una posición Luego no la vendas Porque literalmente Me he muerto por... Por este Este Que cago en una posición Como es la de la mira Para luego irse Compañero, hombre Compañero Vale, claramente Unos equipos de cobre Eso es cierto ¿Vale? Es cierto Vale, el otro tampoco parece Muy... Mucho más allá, ¿sabes? Vamos a ir a la misma posición Y... Vamos a ir a la misma, ¿vale? Vamos a ir igualmente con mira Vamos a ver si yo... O sea, si vuelven... Ah, no reforzar Creo que sí, han muerto todos No sé cómo, también te digo Estaban todos dentro Dice Darko, dice Tiene 12 años El Nacho es y no pidas más Ah, Darko Yo he jugado contigo, ¿verdad? Hemos jugado juntos también En la vida del cobre, me parece Habrá... O sea, habrás estado jugando también con él, ¿no? Bueno, normal Sí que te lo digo Parece mentira Pero de hecho Primero, segundo, tercero y cuarto O sea, capítulo de la vida del cobre Literalmente son los mismos 4 o 5 personas de siempre Y ayer era turnado igual Allí jugamos 3 partidas Por las 3 partidas con la misma gente Ya sea en mi equipo O en el contrario a veces Vale, voy a reforzar Lo que tengo que reforzar yo, ¿vale? Vale, en este caso está reforzando Vale, pues... Ok Pues ya tenemos al típico con macros Que además es el de pin alto El señor palito Nivel 213 Vale Y ya Vale, primero con macro Esto sí que es bastante más habitual Aunque lo que no sé Es porque se va a otro servidor ¿Sabes? Don't close, don't close Mute, don't close ¿Veis? Bueno, pues tienen las macros Te digo No es normal Porque antiguamente Si me dices ¿Qué? Se va a otro servidor Para hacer eso Vale, porque antiguamente Los rangos son diferentes Es decir, tú puedes tener Un rango en Europa Bueno, antiguamente, ¿vale? Tú puedes tener un rango en Europa Y otro rango en América Voy a abrirme aquí Porque no me fío de la gente La verdad Ha puesto el mute ¿Qué le pasa al mute, tío? Tiene cuatro Y no pone nada más que uno Otra vez Qué pesado Tira para allí, hombre Mira este Todo el rato aquí conmigo Tira para allí, hombre ¿Está bugeado el este? Vale Lo malo Que me debería haber puesto ¿Qué haces? ¿Está bugeado? ¿Está bugeado? Tío Son unos pedacitos Que te cagas, eh Están todos los huevos este Este que tiene una puta granada De impacto de atrás Vale, ¿qué sale de aquí? Lo malo Están todos dentro, tío Todos dentro Todos Estamos en una matanza Vamos a la detesa Vale, en este caso Mute Atentos a mi timing ¿Sabes qué es lo pego? Que encima no matan al puto Smough del huevo, ¿sabes? Lo pego que me ha confundido Para el puto moverse Bueno, esto de momento Ya lo reportamos, ¿vale? Denunciamos Grifin, me imagino No queda otra Nada, pero tenemos unos trolls Que te cagas Entre trolls Y que son cobres de verdad Y máquinas O sea, máquinas, no macros Vale Pues vamos a jugar así que sí Ya, en serio El caso es ¿A qué me cojo? Vamos a coger, sí o sí Bueno, misma posición Sí, dice que es trolling Vamos a coger un virgilio Vamos a irnos para otra posición Vale, en principio Vamos a coger la misma Van a hacer exactamente lo mismo Esperemos que hagan Lo que hacen siempre Y bueno, ya sabéis Que de lo normal Espero un par de roditas A ver si pasa algo ¿Vale? Con respecto a 6 tóxicos y tal Y si no pasa nada Pues bueno Me mato a 1 o 2 por ronda En ese caso y ya está ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sí Ganasteis aquello que dijisteis Que iba a haber tóxico Digo, de normal Hay uno O sea, es decir Una partida de cada 3 Es tóxica ¿En qué sentido? Hay gente con macros Hay gente trolleando Etc Yo lo he dicho Yo esperaba encontrarlo En la siguiente No en esta Pero bueno Es el mismo que en otro episodio Que subiste Sí, lo sé, lo sé De hecho Este no era el que estaba Con los dos que me hicieron Street sniping O este no era O era 0-9 No, no recuerdo, tío Es que lo confundo mucho Porque ayer también estuve jugando O con él o contra él Antes de ayer me ha dado lo mismo Vale, vamos a reforzar dos A ver con lo que hace el equipo ¿Vale? En el mate digo Es bastante habitual Que la gente no refuerce ¿Vale? Ya no es que refuercen mal No, no, no Ya es que no refuerzan Se suelen esforzar A raíz de que van perdiendo 0 y algo La cual, eh Si van ganando Ni se las piensan Vale, que abren yo las rotaciones Vale, suele venir siempre Uno para atrás Y todo de forma frontal Pero es normal Hay drones por aquí ¡Eh, tú! Sí, tú Tenle like Que aún no te he visto Darle like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Si rompemos esta que estaba aquí Cerradlo Eres un gran de caramelo Te estamos viendo en el directo Digo, pues cierralo Anda, crack Ojalá se pudiera cambiar Nombre todos los días Tú Pero todos los días Están abajo ¿Por qué coño se ha parado Este tío aquí? ¿Quién es? Laura, a ver No sé si es español Hay que irse a ver Aquí Hay que pirarse de aquí Vale, en principio Tenemos alta chanca En principal Esa es buena idea Si te digo la verdad Antes ni uno Digo, antes no tardaban nada Han venido O sea, han rusado No sé por dónde Y han literalmente Pegado ahí atrás Ahora van todos Super safe ¿Sabes? Vale, vamos a aguantar Ah, coño Es español también El never Disparo a esta altura Porque se ha agachado Pues si no lo escucharía Si estuviera de pie o corriendo ¿Se lo ha marcado otra vez? No Vamos a ver camarita En un momentillo Ok Vale, han roto esta cámara Esto es principal Estaba escuchando Vale, eso es principal Vale, gente Ah, estamos dos para dos Realmente, tú Vale, esto está pegándose Con alguien Vamos a, por favor Esperar que no me estén viendo Vale, tenemos uno para atrás Ok ¿Ves a lo que me refiero? Están metiendo bombado ¿Por qué mira para atrás, tío? Cuando no he hecho ruido Voy con la mierda a esa apuesta No sé, tío Está feo, hombre No, está feo No ¿Este más cuántos son? Son varios, tío No me lo creo, tío ¿Por qué no utilizas el de fase Ese que han dicho para streamer? Porque ese de fase Solo sirve para buscar partida Luego en partida En sí no te sirve nada Es decir, ese de fase Bueno, el modo streamer Para que tú sepas de qué va El modo este streamer ¿Me voy a dejar ponerlo? Vale Esto lo único que hace es que Me tarde más en encontrar partida Y sea más complicado Para los que me están viendo Que les encuentre conmigo Pero luego dentro de partida No hay ninguna diferencia Es decir, ellos pueden saber Que yo soy caramelo Porque me pueden ver el nombre El nivel El logo Me pueden ver todo Caramelo, ¿por qué no te cambias de nombre? Porque literalmente Yo esta serie la grabo en una semana Semana y media Dos semanas como mucho Solo puedes cambiar de nombre Una vez al mes ¿Qué significa eso? Que de momento que yo Hago todo esto en directo Porque obviamente lo hago en directo Porque si no es un coñazo que te cagas ¿Vale? Y ya no solo que no subo las partidas O sea, ya no solo que subo las partidas O que simplemente lo hago en directo Al día siguiente Y no es coña La gente ya sabe que Manolete28 soy yo ¿Sabes? Te digo El modo de este streaming Actualmente no vale para nada Así que es cierto que Alguien Si ahora mismo yo no tengo esto puesto Que es como no lo tengo O sea, que no lo tengo puesto realmente Si yo esto no lo tengo puesto Lo que puede hacer la gente Es que cuando yo busque partida Los demás Pueden irse a buscar partida también Para que haya posibilidades De encontrarse conmigo Por desgracia En Cobre 5 Es bastante fácil hacer eso Porque no hay mucha gente jugando Y en fin ¿Sabes? ¿Qué pasa si yo pongo esto Y oculto el matchmaking? Que me tarda bastante De hecho me suele bastar No sé Si la media es de 52 segundos Un minuto De tiempo de búsqueda de matchmaking Me suele durar entre 3 minutos 4 minutos 7 minutos ¿Sabes? En plan, tío 7 minutos buscando partida Sí, es el mismo, ¿verdad? Me imaginaba Sí, sí Sigue a FK aquel Sí Vale Igualmente a este se le reportó en principio No sé muy bien ¿Qué está haciendo? Ah, está Ah, va a entrar por el punto El Maverick Va a entrar directamente No han cerrado O sea, tampoco han cerrado esto, eh Es lo que digo Aquí no refuerzan el tato Mira, el tato está abierto No refuerzan el tato, tú Estén ganando y perdiendo Vamos Una caveira No, no han cerrado Tengo una puerta aquí Una cámara Tienes uno en pasillo Maverick Va a entrar por puerta En tu puerta Se lo va a matar, tío No, me he llevado uno Pero el otro no Vale, vale Vale Esto me ha dado, tío Es que salga aquí, tío ¿Dónde está mi compi? Ah, estoy solo Vale No, no, no Que no veas el directo, amigo ¡Ay, Dios santo bendito! Buena info Buena info porque si no yo seguiría disparando fuera Porque no es normal que el tío me puse Pero para nada No me gusta hacer esto El tener que estar carrileando Porque realmente, como he dicho, yo no quiero influir en nada en las partidas Tanto ni para bien ni para mal Pero aquí sí que es cierto que Tenemos un tío que no va a hacer nada en toda la partida Esperemos que todos los que estén en nuestro equipo Lo reporten y los del otro equipo también Pero bueno, lo que suele pasar de normal es que Ah, bueno, pues si no está en mi equipo, ¿qué más me da? Es lo que suele pasar, en plan, ¿para qué vamos a reportarlo? ¿Sabes? Como a mí no me ha hecho nada, ¿para qué reportarlo? Es lo que dirán mucho Pero este es para reportarlo entre todos ¿Lo del equipo? Pues seguramente, no sé Igual alguno de los españoles lo reportará Pero ya, ¿sabes? ¿Es macro o es smooth? No, este tiene macros Vale, este tiene macros Solo por el hecho de que solo hace agacharse y levantarse ¿Por qué motivo hace eso? Por cierto, ¿qué es el tema de las macros? Lo habré dicho también al principio Pero bueno, el tema de las macros es Una consecución de teclas, ¿vale? Es la suma de una consecución de teclas ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en este caso Lo que está haciendo es Que no se quede FK ¿Haciendo qué? Simplemente levantándose y agachándose, ¿vale? ¿Para qué? Pues seguramente para que no le eche la partida Ganar experiencia Bajar de rango Subir nivel, etc Lo mismo este tío Es nivel 213 Y es a full de esto, ¿sabes? No sé las estadísticas de él Pero sería para mirarlo tranquilamente Ahora, ¿cómo se llama este tío? No lo sé Porque tampoco sabría diferenciar Cuál es una I Cuál es una L ¿Sabes? Porque todos son I mayúscula Y L minúscula Pero bueno Está complicado Pero bueno, en este caso Pues no queda otra, sinceramente Creo que lo vamos a perder ¿Vale? Es bastante normal que lo vayamos a perder Pero bueno Lo que no sé es por qué ha pegado el tío Un pepardo aquí, ¿eh? Pero bueno Vale, viene con nosotros Nachul Un susto me ha dado Nacho, tío Moviéndose ahí tan Apresudadamente Ahí, pues mira El tío este va bastante rapidito, ¿eh? Oh no Lo ha matado, tío Te puse a uno, ¿vale? Qué pena, tío Que hayan muerto dos por ese tío Hay dos en final Uno detrás de barra de bar Y otro en arma Ok Otro en barra Va a ser complicado No, interroga no Vale, no Vale, otra vez Puta madre Vendrá gachadito, gachadito Si le puede dar la vuelta Me dices, ¿vale? Ahí lo tiene Ahí lo tiene Vale Va a jugar lo más seis posible Como ya sabéis que los tiros de suerte Aunque sean de uno Te voy a matar Vale Hay que aguantar el máximo tiempo Porque te digo Cualquier persona puede matar a cualquier otra Y es así ¿Cómo? Un tiro random en la cabeza Y he muerto Está complicado que te cagas esta partida Me digo, ¿eh? Y te digo He tenido la suerte De que he sido yo Bueno, el que he tenido el Sedax Porque yo pensaba que lo tenía Creo que ha sido Miulaz El que se ha quedado por allí Vale Está jugando bastante bien Nebev Pero sí que es cierto que El pobre no puede hacer tampoco nada O sea Teniendo el equipo que tenemos De hecho confiaba en él En este momento Cuando se ha cargado a Nacho la Frost Que confiaba en que Bueno, cuando la Frost ha matado a Nacho Que por tema de refrag y tal Se lo hubiera cargado Pero sí que es cierto que En la posición en la que estaba Frog Frog, ¿sabes? En la posición en la que estaba Frog La rana, ¿sabes? La Frost que ha matado a Nacho Literalmente ha matado a Nacho Y según lo ha matado Nebev ha aparecido por detrás Estaban en el mismo ángulo Simplemente matándolos a los dos O sea, disparándolos a los dos Pero está feo igualmente, gente Digo, está feo Que no considero que Nebev Merezca estar aquí Al igual que muchos de los demás La verdad Creo que solamente he jugado una vez con él Que ha sido esta partida Que estoy jugando Y no considero que tenga que estar aquí ¿Sabes? No creo que sea justo Porque haya gente troll ¿Vale? Cuidado un minuto Vale Porque el tío si te das cuenta Habla de información ¿Sabes? Sin embargo, los demás Nada, pues tenemos a este tío Que está aquí Pasándola, viéndola a venir Y te voy a decir una cosa El tema de que juegues con cobres Y estés en cobre Te influye muchísimo Yo me paso literalmente Un mes solo jugando en cobre Y se me pecan cosas de cobre O sea, empeoro ¿Por qué? Porque obviamente me vuelvo como ellos Es normal, ¿sabes? Y ya puedo ser el mejor del mundo Que como estés un mes jugando contra cobres Solo contra cobres Te vas a ir al pozo Pero ya no a nivel de que pierdas partida No, no A nivel de que empeoras Y es normal Pero eso sí Vosotros queréis mejorar Aparte de todos los consejos que hay en el canal y tal Intentad jugar contra gente Hostia, no sé por qué En la vista abierta tú Intentad jugar siempre contra Los mejores en ese sentido ¿Sabes? Pero tal cual, ¿eh? Si queréis aprender Obviamente tenéis que tener una base Porque nada te sirve Un cobre 5 Jugar contra un diamante Un mes seguido ¿Por qué? Porque te van a pegar por todos lados Te vas a frustrar y vas a dejar de jugar Vale, tenemos una derecha Tenemos otra en puerta Aguanta, ¿vale? Y usted está en escalera Vale O sea, creo que me está viendo ¿Avanzo, B? Vale, pero ten cuidado Sí, ten cuidado con tu izquierda, ¿vale? Sí, de hecho tienes una izquierda Muerto Vale, uno en escalera, ¿eh? Muerto, muerto He hecho el pressfire Porque no me acuerdo exactamente dónde estaba Vale, hay dos aquí en bomba Que no te puse Ayuda, ayuda Aguanta, no te preocupes Tú eres un titán, ¿vale? Vale, no te matan No te preocupes Entra si puedes Otro detrás es la puerta, ¿eh? Vale Aguanta, ¿vale? Aguanta, aguanta Tiene que haber alguien para detrás No Me ha matado, vale Para detrás Fallo mío, tío Tiene que vayan siempre agachaditos, tío Me parece de locos Me imaginaba que iba a venir un grupo atrás 100% ¿Ves a lo que me refiero con los tiros de suerte? Gente ¿Habéis visto que haya sido un disparo claro? ETC Está solo, ¿vale? Quita el escudo y lo mata Confío en ti, compañero Ah, NT Hola, aquí el caramelo que hacen los easter eggs Calla Si has llegado hasta esta parte Di el tiro random en los comentarios Hasta la próxima Adiós Y vaya tiro random La madre que me parió Si no se intenta, no pasa nada Bueno, igualmente La suerte en este caso para él Mala suerte para mí Que el tercer tiro de mi cabeza, ¿sabes? Y venga A tomar por culo Gracias Esto es más habitual de lo que parece Si no, GG Igualmente Bueno, pues Reportad Esto iba a decir report Smoke, please Smoke Bueno, ¿Smoke quién es? Bueno, iba a decir Reportad al señor Palito Pero ¿cómo lo hago, tío? Una pena Pero bueno GG Google Play Este tío no le pasará nada Por muchos reportes que se lleve No le va a pasar absolutamente nada Por desgracia el sistema de reportes de este juego es Cuanto menos mejorable Sinceramente Pero bueno No pasa nada He hecho que No se ha podido hacer mucho, la verdad Y mira Y mira gente que Coño Que he jugado en ese sentido En plan de Vale, tiene que venir uno por la espalda Igualmente Diciendo Hostia, me tiene que venir uno por la Adiós Digo Tiene que venirnos uno por la espalda Porque es lo más lógico Etc De hecho el tío estaba ahí ¿Sabes? Estaba caché Pero bueno He hecho que Tengo un saludo Tengo un saludo Pero bueno Tengo un saludo No se ha podido hacer mucho Tengo un saludo Tengo un saludo Tengo un saludo Tengo un saludo Gracias por ver el video.